Como vengo haciendo hace meses, este es el video resumen de lo que va a pasar este mes de octubre, que es lo que suponemos que va a pasar. Yo aclaro porque mucha gente solamente ve los videos y no lee el blog. Yo todo esto siempre a diario lo escribo en el blog. Muchas veces en los videos anteriores me comentaban que sabes de Copa, que sabes de Canadá, que sabes... Todo eso siempre está en el blog a diario. Los videos yo los puedo publicar hoy, pero capaz que ustedes los ven en dos días, tres días, y eso ya es viejo. O sea, de hecho, estos videos yo siempre los grabo y los subo porque ya puedo quedar en off-site. De hecho, esperé hacer este video hasta no recibir la información de Iberia que venía recontra demorada y llegó hace cuatro horas. Entonces la pude publicar en el blog y ahora estoy haciendo este resumen de cómo vienen los vuelos en la Argentina. Aclaro y voy a hablar igualmente de otros países en la Argentina hacia el exterior. Lamentablemente, si tenemos que hablar de vuelos dentro de la Argentina, hoy, 29 de septiembre, no sabemos cuándo van a arrancar. Algunos medios hablan de que será el 11, 12 de octubre, pero la verdad no hay certezas. Y venimos así desde julio. O sea, para mí ya esto es una vergüenza que no se pueda volar dentro del país porque el resto del mundo está con vuelos internos. O sea, ustedes lo vieron ya, hice videos dentro de Estados Unidos, dentro de Europa hay vuelos, Chile tiene vuelos, Brasil tiene vuelos y ya. La verdad, ese hermetismo que teníamos al comienzo ya no parece funcionar. Entonces, básicamente hay mucha gente que por X motivo se tiene que mover dentro del país y todavía no puede. Entonces, ojalá, ojalá que empiece a funcionar. También aprovecho de meter que Aeroparque está cerrado, en la teoría está hasta diciembre cerrado. No sabemos si va a ser efectivamente, para mí ya pinta para enero, febrero, marzo. Y tampoco sabemos mucho del Palomar. En la teoría volvería a funcionar, lo cual sería muy bueno para que JetSmart y Flybondi puedan operar desde ahí. Y que Aerolíneas, Argentinas y Andes estén en Ezeiza ya más descomprimidos, ¿no? Porque cuanto menos gente haya, mejor. Y como no van a ser vuelos turísticos y van a ser vuelos de conexión, es importante que se mantengan las distancias y todo lo demás. Así que voy a hacer un repaso leyendo la nota que yo escribí sobre cómo serán los vuelos entre Argentina y el mundo en este mes de octubre. Arranco con Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas va a tener 4 vuelos por semana a Miami, 3 vuelos en el total del mes a Nueva York. O sea, es poco. 4 vuelos por semana a Miami es el doble de lo que estaba teniendo en septiembre y en agosto. Nueva York con 3 vuelos en total del mes es uno más de lo que tenía antes. O sea, hay un incremento de vuelos. Caribe, no. Se cortó. Ahí había antes a Cancún, no hay más. Y Punta Cana hubo algunos meses, tampoco va a haber. Madrid, 2 vuelos por semana. Eso se mantiene. Pero el aumento viene por el lado de Iberia. Colombia, lamentablemente sin vuelos. Que Colombia ya empezó a funcionar. Y de hecho tiene como un protocolo para que entran los extranjeros. Argentina no permite el ingreso de extranjeros todavía, igual que Chile. Pero Argentina permite solo si tienen residencia, que es lo mismo que va a pasar en Chile. Por ejemplo, Brasil no tiene restricciones por avión. Colombia ahora las quitó. Entonces uno entra con un test negativo y después se baja la aplicación de monitoreo. Y puede entrar. Pero no tenemos vuelos entre Argentina y Colombia. A Chile tienen 2 vuelos por semana. Lo cual también es bueno. Perú, 3 vuelos en el total del mes. Pero Perú no teníamos vuelos antes casi. Paraguay, 2 vuelos en el total del mes con Asunción. Uruguay y Bolivia sin vuelos. Pero bueno, por lo menos con Bolivia. Ahora voy a pasar que está lo de Boliviana de Aviación. Que aumentó la cantidad de vuelos y eso es muy bueno. Brasil. Solamente Aerolíneas Argentinas vuela a San Pablo. Con 4 vuelos por semana. También es un incremento importante. Pero no vuela a Río Janeiro y a todos los otros destinos que tenía dentro de Brasil. Pasamos a Iberia. Que es la información que llegó hoy. Pero mediante la Cancillería. La aerolínea todavía no mandó la data. Yo estimo, por qué no la mandaron, por lo que se puede ver acá. Es que tienen el doble de vuelos de los que tenían antes. Hay 16 vuelos en el total de octubre. O sea, 4 vuelos por semana entre Madrid y Buenos Aires. Lo cual es muy bueno. Porque había mucha demanda de eso. Es loco porque los aviones obviamente se van llenos y no vuelven llenos. O sea, hay mucha gente que está emigrando. Entonces se están llenando por ese lado. Recuerden, hasta este momento. A Europa solamente pueden entrar personas con pasaportes europeos. No puede entrar un argentino, un chileno, un peruano con sus documentos. Si no tiene un pasaporte europeo. American Airlines desde el 7 de octubre va a tener un vuelo por día a Miami. Acá pesa mucho también el tema de la carga. Hay mucha necesidad de sacar carga en estos momentos. Como por ejemplo los arándanos. Que estamos en la época de cosecha. E históricamente desde Tucumán se iban los arándanos en vuelos especiales de carga. Que, bueno, no están funcionando. No porque no haya vuelos de carga. Sino porque estimo yo que no está la operatoria internacional de los aeropuertos que estén fuera de 6. O sea, por ahora solo 6 se está permitido con estas operaciones, lamentablemente. Pero los vuelos de American Airlines se están llevando arándanos. Los vuelos de aeronaves argentinos que se están yendo a China para buscar insumos. En vez de ir directamente por Oakland. Ir a China, bajar de vuelta por Oakland. Están haciendo Madrid, China, Oakland, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a Madrid se llevan los arándanos. Y lo mismo pasa con Miami. Se están llevando. Porque los arándanos son muy importantes en estos momentos para Estados Unidos. En esta época del año. Porque los guardan para el famoso pavo del Día de Acción de Gracias. Es tan simple como eso. O sea, ustedes tienen que entender la importancia de los vuelos. Porque mueven millones y millones de dólares. Y generan divisas para la Argentina y para cualquier otro país del mundo. Por eso es importante que haya vuelos. British no hay información. Justo ahora, en estos días, había un vuelo. Estaba coordinado por la embajada. Pero ellos tienen, según su programa, 4 vuelos por semana en octubre. Porque ellos también están volando dos veces por semana a Buenos Aires. Pero de carga. No de pasajeros. En la tercera van a tener cuatro vuelos por semana. Es lo que pidieron. Pero no son especiales. O sea, que hasta que no vuelvan los regulares. No va a haber vuelos de British con Buenos Aires. BOA. Bolivia en aviación. Está metiendo tres vuelos por semana. Entre Ezeiza y Bolivia. Son dos vuelos por semana. A Santa Cruz de la Sierra. Y uno a Cochabamba. Por lo general van a ser los 737-800. Pero también me destacaron que uno puede combinar con los vuelos que siguen a Miami y a Madrid. La contra que tiene BOA es que por pedido del gobierno boliviano. Hace falta para tomar un vuelo el hisopado negativo. O sea, que si uno se llega a ir a Miami o a Madrid y piensa volver. Va a tener que hacer un hisopado de ida y un hisopado de vuelta. Por más que no se queden en Bolivia. Pide el estado boliviano que tienen que hacer un hisopado para tomar el avión. Air France tiene dos vuelos por semana a París. Y conecta a toda Europa. Asia también. Pero bueno, Air France está desde julio de esta manera. O sea que sigue bien. Lo mismo pasa con KLM. Que son dos vuelos por semana a Amsterdam con muchas conexiones. Copa. También es una aerolínea que está aumentando mucho los vuelos. Pero bueno, también Panamá puso restricciones hace poco. Estirando la vigencia de los vuelos. Pero estos son vuelos especiales. Revisen porque tienen muchas conexiones posibles. Y ellos piden hisopado. Pero si te quedas en Panamá. Y creo que no dejan quedarse en Panamá. O sea que no hay problema. Si uno se va a Estados Unidos con copa. Las restricciones son las de Estados Unidos. No las de Panamá. O sea que ahí no haría falta un hisopado. Porque Estados Unidos no lo pide. Eso es importante. Y para volver a la Argentina tampoco. Porque Argentina no lo pide. Hay mucha gente varada en México todavía. Que estos vuelos de copa son ideales para eso. Recibo muchas consultas por los vuelos a Venezuela. Pero Venezuela tiene el espacio aéreo cerrado. Entonces hasta que Venezuela no permita. No va a haber estos vuelos especiales de copa. Lufthansa arranca con dos vuelos en todo el mes. Tiene dos vuelos especiales en todo octubre. Lo cual es bueno porque no tenían absolutamente nada hasta ahora. También tienen conexiones. Yo justo estoy sacando una nota que Lufthansa está pidiendo lo mismo que las aerolíneas estadounidenses. No se pueden usar tapabocas con válvula. Y tampoco permite que alguien se tape con un pañuelo o con una bufanda. Pide tapabocas que puede ser de tela. Cosa que Iberia no permite. O pueden ser los quirúrgicos o los N95. Pero siempre sin válvula. Y no permite. Es importante porque en Perú parece que es obligatorio. La máscara de acrílico, de plástico. Esa no está permitida en los vuelos de Lufthansa. Yo lo que escribí en el blog es que sería ideal que en algún momento se pongan de acuerdo todas las aerolíneas en el mundo. Para decir esto sí, esto no. Por ahora cada una pone lo que quiere. En Europa también tiene un vuelo por semana entre Madrid y Buenos Aires. No les autorizan todavía volar a Córdoba. Que es la continuación del vuelo de Asunción del Paraguay. Pero ellos están volando. Y tienen entre las personas que tenían pasaje de antes. Se llenan muy rápidamente los vuelos hacia Madrid. Pero fueron de los primeros en confirmar que tenían los vuelos aprobados también. Level, que es la low cost del grupo mismo propietario de Iberia y de British y de Vueling. Pidió o está esperando hacer 5 vuelos a lo largo de octubre. Eso lo voy a ir confirmando en el blog. Obviamente son vuelos entre Buenos Aires y Barcelona. Me estaban preguntando por los de Santiago de Chile. No tengo data. Pero revisen bien la página de Level que va actualizando mucho más seguido que el resto de las aerolíneas. Unite, otra aerolínea que vuelve en octubre después de varios meses. Bueno, ellos tenían previstos dos vuelos especiales en la primera quincena. Pero terminaron levantando el primero porque tardó mucho el gobierno argentino en autorizárselo. No sé si es por falta de costumbre o qué. Pero que el resto sabían que se iba a demorar pero se los autorizaron. Unite por ahora va a tener uno. Y está a la espera del regreso de los vuelos regulares. Que ahí va a volver a volar regularmente. Obviamente a Houston desde Buenos Aires. Pero todos estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Aeroméxico es otra aerolínea que pidió vuelos especiales después de mucho tiempo. Bueno, tiene dos vuelos por semana. Al menos en las dos primeras semanas de octubre. Pero es la idea también después ir aumentando eso con el regreso de los regulares. Es muy importante porque también es lo que dije recién. Hay muchos argentinos varados en México. Y estimo yo que hay mexicanos acá. Bueno, con estos vuelos obviamente se pueden mover con comodidad. Avianca. Avianca es una de las que no da info. Yo mandé consultas. Me piden que les mande detalladamente las consultas. La verdad yo quiero saber si tienen vuelos o no. No tengo que saber más nada que eso. Dan muchas vueltas para responder. Ahora que Colombia abrió debería ser más rápida la información. Pero bueno, no contestan. La verdad mal la comunicación de Avianca. Yo acá por suerte puedo llamar a las aerolíneas, a las personas indicadas. Les pregunto en qué estado están y me responden rápidamente. Con Avianca no es el caso. Cuesta mucho. La TAM. Es el que más consultas me hacen en el blog. Pero la respuesta de la TAM es no vamos a tener vuelos hasta que vuelvan los regulares. Incluso hoy salió una programación y octubre no figura la Argentina. O sea que no va a haber vuelos. Yo tengo un vuelo, me dicen, tengo un vuelo el 16 de octubre entre Buenos Aires y San Pablo. Entre Buenos Aires y Santiago. Lo voy a hacer, no. Pero figura confirmado. Pero no se va a hacer. No está volando la TAM con la Argentina. Y no tiene previsto volver hasta que vuelvan los regulares. Hasta que sea algo normal. Por ahora no somos normales. Otras aerolíneas que a veces siempre me olvido mencionar. Bueno, les digo las que no hay información. Turkish. Amazonas. Azul. Sky. Sky en Chile empezó a volar. Va a empezar a volar a Perú y Brasil. O sea, pero también porque ellos tienen la oportunidad de volar. Nosotros no. O sea, ojalá vuelva a volar a la Argentina. Sí, Etiopía va a tener dos vuelos por semana a Buenos Aires. No se sabía si iba a ser la primera semana de octubre o ya pasará la segunda. Pero la ventaja es que obviamente da conexiones a todo África. Pero también hacia Asia. Que el problema que tenemos es que tanto Emirates como Qatar desaparecieron. No vuelan más a la Argentina. Entonces hay una buena oportunidad para Etiopía de ser el lanzador más rápido para ir a Tokio, Singapur, Hong Kong. Un montón de lugares donde normalmente hay muchos viajeros de negocios. Que no sabemos cómo van a ser ahora los negocios. Esos viajes corporativos en la pospandemia. A ver si reducen, si hay mucho más Zoom. Que seguramente va a pasar eso. Pero como hay tantas fábricas en China. Hay mucha gente que va a comprar cosas que terminan importando. Entonces bueno, Etiopía tiene la chance de ganar muy bien por ese lado. Turkey es lo mismo pero no hay información de ellos. Edelweiss. No hay data que es del grupo Lufthansa. JetSmart de Chile tampoco sabemos qué va a pasar. Air Canada lo mismo. Todas estas a priori vuelven con los vuelos regulares. Es así. Y las que confirmaron que no van a tener vuelos especiales. Y confirmaron que van a volver con los regulares o en Diciembre. Son Delta, Gol y Alitalia. O sea ellos están más allá de los regulares. Confirmaron que vuelan en Diciembre. Puntualmente Delta es más cerca de Navidad lo mismo que Alitalia. O sea hasta ese momento, casi hasta fin de año no van a volar con la Argentina. Y como recordatorio ya menciona dos. Emirates y Qatar. Bueno además Air New Zealand y Norwegian. La filial británica no van a volar más con la Argentina. Lo mismo va a pasar en otros países de la región. Pero bueno no hay mucho más data. Porque todo esto está sujeto a cambio. Porque yo lo que respondo en el blog es que el mundo está sujeto a cambio. La verdad es esa. ¿Quiénes pueden tomar los vuelos especiales? Porque algunos se confunden y me dicen yo quiero ir por turismo. Nadie te va a preguntar por qué te vas. Son vuelos especiales porque no son regulares. ¿Cuáles son los regulares? Una aerolínea dice yo voy a volar entre Buenos Aires y Madrid cinco veces por semana. Bueno y eso queda forever. Bueno eso no existe. Entonces las aerolíneas especialmente tienen que pedir volar el 2, el 4, el 6, el 10, el 18 de octubre. Y eso el estado argentino, el ente especializado en eso, autoriza. Entonces son vuelos especiales. ¿Por qué te vas a ir vos? O tomar un vuelo de acá para allá o de allá para acá. Por lo que vos quieras. Pero las restricciones son las del país de destino. O sea a Europa es lo que dije hace un rato. Solamente pueden entrar con pasaporte europeo. A Brasil no hay restricciones. A la Argentina hay restricciones. A Chile hay restricciones. A Colombia hay procedimiento. A México también hay que llenar una declaración jurada. A Estados Unidos no hay problema. Ahora si uno vuela a Nueva York desde hoy hay que hacer cuarentena. Salvo que vivas en las Maldivas. Ponele. Pero si no tenés que hacer cuarentena. Pero el resto de Estados Unidos no. Pero todo esto son cosas que van cambiando permanentemente. Ojalá que este video quede viejísimo en una semana. Porque estén los vuelos de cabotaje nuevamente restablecidos en la Argentina. Al menos que tengamos 10 vuelos por semana. No lo sé. Hoy tenemos 4 vuelos por mes con suerte, resistencia y a Ushuaia. Nada más. Pero si es así. Obviamente va a haber un video para poder explicar el protocolo. Y yo voy a estar el primer día que haya vuelo de cabotaje. Y voy a estar arriba de un avión. Yendo a donde sea de la República Argentina. Así que gracias a todos por estar ahí. Suscríbanse. Obviamente este video está intercalado entre todos los de Estados Unidos. Que todavía queda. Queda para ver. Y me voy a apurar a publicarlos. Porque algunos se vencen como el mundo. Cambia día a día todo. Chao.